Imagínate, esto es viernes por la tarde, ya terminaste de trabajar, y por fin estás en casa listo para relajarte. Te sirves un cafecito, te sientas en tu sillón favorito, y de repente, oh, te acuerdas del impuesto de solidaridad, esa fecha límite que se acerca y todos los cálculos que hay que hacer. Oh sí, a muchos empresarios este impuesto les da dolor de cabeza. Exacto, por eso hoy nos vamos a sumergir en el mundo del impuesto de solidaridad en Guatemala, para que al final de este deep dive puedas comprenderlo a fondo y manejarlo con confianza. Y por supuesto, un agradecimiento especial a Vesco, una red global de expertos que hace posible este deep dive. Más adelante les contaremos más sobre ellos. Perfecto. Hoy vamos a desmenuzar cinco criterios clave que la administración tributaria ha aclarado sobre este impuesto, para que no te queden cabos sueltos. Me parece perfecto. Pero antes de entrar en materia, recordemos a nuestra audiencia que es exactamente el impuesto de solidaridad. Claro que sí. En Guatemala, este impuesto se calcula sobre la cuarta parte del activo neto de una empresa. O sobre la cuarta parte de sus ingresos brutos del año anterior, lo que sea mayor. La tasa es del 1%. Solo aplica a empresas bajo el régimen sobre utilidades, o sea que pagan ISR. Y que tengan un margen de utilidad igual o mayor al 4%. Muy bien. Entonces, si mi empresa tiene un margen del 5%, debo prestar mucha atención a lo que viene. Empecemos con el primer criterio. ¿Qué pasa si por alguna razón en un trimestre pago más impuesto de solidaridad de lo que realmente debería? ¿Me devuelven el dinero? Esa es una pregunta muy común. Aquí entra en juego el criterio 1, especialmente si estás utilizando la opción B. ¿Qué significa que estás acreditando tu impuesto? Sobre la renta, pago del impuesto de solidaridad, la clave aquí es que no puedes guardar ese exceso de pago para usarlo en el futuro. Entiendo entonces. ¿Qué puedo hacer con ese dinero que ya pagué de más? Simplemente lo pierdo. Para nada la buena noticia es que puedes deducirlo como un gasto en tu declaración anual del ISR. En el mismo año que hiciste el pago, digamos que pagaste $3,000 de más, esos $3,000 pueden reducir tu base imponible para el ISR. Es decir, aunque no recuperes el dinero directamente, reduces tu carga fiscal total. Ajá. Es como si convirtiéramos ese pago de más en un descuento para nuestro ISR, ¿verdad? Exactamente. Es una estrategia inteligente para optimizar el pago de tus impuestos. Genial. Ahora hablemos del segundo criterio. Digamos que soy un empresario muy organizado y quiero pagar el impuesto de solidaridad del último trimestre. Es decir, de octubre a diciembre, todo de una vez en diciembre. Es posible. Por supuesto. El criterio 2 lo permite. Y si se está utilizando la opción A, que es acreditar el impuesto de solidaridad al ISR. Este pago anticipado lo puedes utilizar como crédito en tu declaración anual del ISR del mismo año. Espera un momento. Eso significa que puedo pagar menos ISR en mi declaración anual si pago el último trimestre del impuesto de solidaridad por adelantado. Así es. Imagina que en diciembre tienes un pico de ingresos podrías aprovechar para pagar por adelantado el impuesto de solidaridad. Y así reducir el pago del ISR en tu declaración anual. Es una herramienta muy útil para optimizar el flujo de caja de tu empresa y planificar tu estrategia fiscal de fin de año. Me encanta. Es como matar dos pájaros de un tiro, ¿verdad? Justamente se trata de ser estratégicos con tus pagos y aprovechar las opciones que te ofrece la ley. Perfecto. Ahora me surge una duda con respecto al pago del ISR. ¿Qué pasa si presento mi declaración anual del ISR en enero? ¿Puedo usar ese pago para el último trimestre del impuesto de solidaridad del año anterior? Excelente pregunta. Y aquí entra el criterio tres. Si es posible, esto se debe a que el pago del ISR que haces en enero cubra en parte el último trimestre del año anterior. No tienes que esperar hasta marzo para presentar tu declaración y hacer este acreditamiento. Wow. Entonces, si quiero aprovechar al máximo mis pagos y asegurarme de no perder ningún crédito, es mejor presentar mi declaración de ISR lo antes posible, ¿no? Exacto. Recuerda, la clave está en la planificación. Cuanto antes tengas todo en orden, mejor podrás administrar tus finanzas. Ok. Esto es realmente útil. Pero, ¿hay algún tipo de pago del ISR que no se puede usar para el impuesto de solidaridad? No quiero llevarme sorpresas. Muy buena pregunta. Tienes toda la razón en ser precavido. Y aquí es donde entra el criterio cuatro. Hay que tener en cuenta que no todos los pagos del ISR son válidos para acreditar el impuesto de solidaridad. En serio. Cuéntame más. Los pagos del ISR que provienen de rentas de capital y ganancias de capital no se pueden usar para este fin. Estos impuestos se consideran definitivos y se manejan de manera independiente al ISR normal que pagamos sobre nuestras actividades comerciales. Entiendo. O sea, si mi empresa recibe ingresos por alquileres o por la venta de acciones, el ISR que pago sobre sus ingresos no me sirve para reducir el impuesto de solidaridad. Correcto. Exactamente. Es importante tener esto en cuenta para evitar confusiones a la hora de planificar tus pagos. Entonces, hasta ahora hemos visto que hay dos opciones principales para manejar el impuesto de solidaridad. Acreditarlo al ISR o deducirlo como gasto. Pero si en algún momento quiero cambiar de opción, ¿es posible? Claro que sí. El criterio 5 nos habla precisamente de eso. Puedes cambiar de método de acreditamiento entre la opción A y la opción B, pero debes seguir ciertas reglas. Suena un poco complejo. Puedes explicarlo con más detalle. Con gusto. Digamos que estás utilizando la opción A y te queda un remanente del impuesto de solidaridad que no has podido acreditar al ISR. Si decides cambiar la opción B, ese remanente solo lo podrás usar como gasto deducible una vez que se cumplan los tres años que te permite la ley para usar el crédito. Ok. Y si después de un tiempo decido volver a la opción A, ¿puedo usar ese remanente del impuesto de solidaridad que no usé antes? Sí. Siempre y cuando todavía estés dentro del periodo de tres años que te da la ley para utilizar el crédito, lo importante es que el cambio de método lo realices en diciembre. Y ojo, para cambiar de la opción B a la A, necesitas la autorización de la SAT. Yo entiendo. Entonces, la clave es analizar bien mi situación y elegir la opción que más me convenga en cada momento. Exactamente. Recuerda que el impuesto de solidaridad y el ICR van de la mano. Manejarlos correctamente puede tener un impacto significativo en el flujo de caja de tu empresa. Totalmente. Y para asegurarnos de que estamos tomando las mejores decisiones, ¿qué nos recomiendas? Te recomiendo que consultes con un asesor fiscal. Ellos pueden analizar tu situación específica y ayudarte a determinar la mejor estrategia para tu empresa. Un excelente consejo. Ahora que ya hemos profundizado los cinco criterios, ¿puedes darnos una visión general de cómo encaja todo esto en el panorama general de los impuestos en Guatemala? Claro que sí. Es importante entender que el impuesto de solidaridad no es un ente aislado, funciona en conjunto con el ICR. La clave está en tener una buena planificación fiscal, entender las diferentes opciones que tienes disponibles y aprovecharlas al máximo. Totalmente. Y hablando de aprovechar al máximo, recordemos a nuestros oyentes sobre Vesco, nuestro patrocinador de hoy. Por supuesto, Vesco es una red global de expertos en contabilidad, derecho y consultoría. Si necesitas ayuda para navegar el complejo mundo de los impuestos en Guatemala, definitivamente te recomiendo que te pongas en contacto con ellos. Absolutamente. Tienen un equipo de profesionales altamente capacitados que pueden brindarte la asesoría que necesitas para optimizar tu situación fiscal. Puedes encontrar más información sobre Vesco en su sitio web. Exacto. No dudes en contactarlos si necesitas ayuda con tu planificación fiscal. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en este deep dive. Hemos desmitificado el impuesto de solidaridad en Guatemala, analizado los cinco criterios claves y aprendido cómo optimizar nuestras estrategias fiscales. Te gustaría añadir algo más antes de concluir. Me gustaría enfatizar la importancia de mantenerse actualizado. Las leyes fiscales están en constante cambio, así que es fundamental estar al tanto de las últimas novedades. Te recomiendo que consultes con tu asesor fiscal regularmente para asegurarte de que estás cumpliendo con todas las obligaciones y aprovechando todas las oportunidades. Excelente punto. No podemos quedarnos estancados en el pasado. La información es poder. Y en el mundo de los impuestos, estar bien informado puede marcar una gran diferencia. Y recuerda, si quieres profundizar en este tema y obtener asesoría personalizada para tu empresa Vesco, está aquí para ayudarte. Su equipo de expertos te guiará para que puedas tomar las mejores decisiones y optimizar tu situación fiscal. No dudes en contactarlos. Exacto. Vesco es un aliado estratégico que te ayudará a navegar con éxito el complejo mundo de los impuestos. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dice sobre el impuesto de solidaridad en Guatemala. Esperamos que la información te haya sido útil y te ayude a manejar tus impuestos con confianza. Hasta la próxima.